Quiero recordarles así, rapidito, que estamos nominados, ya no queda nada, en verdad, esto es en cuestión de días. Estamos nominados a los Kids' Choice Awards con León Vía 2017 en la categoría YouTuber favorita. Si te gusta mi contenido, si te gusta lo que hago, si quieres apoyarme, te lo agradecería muchísimo. Lo puedes hacer por medio de la página web, dando clic en votar, 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 votar. O por medio de Twitter, tuiteando con los dos hashtags, estos dos hashtags. Si los incluyes en el mismo tweet, cuenta como un bot. Si retuiteas un tweet que tenga estos dos tweets, también cuenta como un bot. Ahora sí, empecemos con este Storytime. Hola, hola, yo soy Kika Nieto y bienvenidos a un nuevo Storytime. Pingüilinguis, ok, como vieron en el título del video, este Storytime obviamente no me enorgullece en lo más mínimo. Pero sí me enorgullece un montón lo que soy a partir de eso que viví, que es lo que les voy a contar. La verdad yo creo que siempre, toda mi vida he sido como súper responsable con el licor. Como que no, no, es como tomemos descontroladamente, emborrachémonos. Y al otro día, uy, uy, ¿qué pasó ayer? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Cero, nunca. Pero eso es así porque digamos que hubo un precedente en mi vida. Cuando yo era bien chiquitita y tú, no sé, 13, 14, 15, pues como que el tema del licor obviamente es un tabú. Es como, oh, el licor. Soy grande. Pero bueno, es normal, no chiquito y ya está, eso pasa. A todo el mundo le pasa. En esa época fue que me pasó esto de llevé cerveza al colegio y me descubrieron y casi me he hecho. ¿Se acuerdan de ese Storytime? Se los voy a dejar por aquí. El caso es que bueno, por esto que me pasó, como que digamos que el licor para mí dejó de ser un tabú y yo dije como, ok, amiguita, aprendí a decir no, ya no más madura. Pero, pero, un día cumplí 18 años. Mis queridos 18 años. Cuando cumplí los 18 años, mis amigos del colegio pues me lo querían celebrar. Obviamente yo ya había salido del colegio, yo salí del colegio a los 16. Pues dos años después todos íbamos como, reunámonos, celebremos el cumpleaños de Erika. Así que me llamaron Eri, Pariloca en mi casa, tu cumpleaños y yo, yay, vámonos. Nos fuimos, incluso fui con Sati. Oigan, estaba como todo mi curso, en serio, todo el mundo. ¿Se acuerdan que el día de aquí yo me la llevaba muy bien con los hombres? O sea, mis amigos, la gran mayoría eran hombres. Eran como 20 hombres y 8 mujeres. El caso es que empezamos a hablar, a bailar, a tomar, a cañaca. A nosotros nos gusta tomar, pero en juegos. O sea, no es como que nos gustaba sentarnos y hablar de la vida y toma y toma y toma y no. Sino que nos gustaba mucho jugar. Jueguitos de pregunta, oterodáctilo, cultura chupística, concursos. Bueno, equis, preguntita. Y como que si tú perdías, te tocaba tomarte un shotsito. Un shotsito, un shot. Y pues así fue. Estábamos todos en una terraza, en verdad éramos muchos alrededor de unas cartas. Porque me acuerdo que se jugará con cartas. No me acuerdo exactamente cuál era ni cómo se jugaba, pero sé que tenía algo que ver. Como que si te salía una carta, tenías que hacer una cosa. Si te salía otra, tenías que hacer otra. Como por ejemplo, si te sale la número 2, tienes que tomar tú. Si te sale la número 3, tienes que tomar el de la derecha. Si te sale la número 4, tienes que tomar el de la... No me acuerdo cómo es el juego, pero era algo así. Como que dependiendo de la carta, pasaba algo en el juego. Vamos a suponer que era la número 7. La que si tú la sacabas, te tenías que inventar una regla. Una regla que era vigente, como por esa ronda. Sacaba la 7, me tocaba inventarme algo. Como por ejemplo, si vas a tomar, tienes que tomar con la mano izquierda. No puedes tomarme con la derecha. O si yo me toco la oreja, todo. Si te tienen que tocar la oreja, el último que se toque la oreja, pierde. Pues resulta que mi amigo, vamos a ponerle Raúl. Raúlito, mi querido amigo Raúlito, sacó el número 7. Ay, Raúlito, tú sabes quién eres. El muy lindo, muy... Vamos a celebrar el cumpleaños de Eri. Fue como, ok, como Eri está de cumpleaños, a partir de este momento, cada vez que te toque tomar a un hombre, toma Erika. ¿Really? ¿Dimensionan eso? Eran 20 hombres tomando todo el tiempo y cada vez que uno de ellos tomara, a mí me tocaba tomar con él. O sea, ¿qué? Normalmente yo sí no tengo ningún problema con decir, no, están locos, no voy a tomar, o sea, no va a pasar. Y la gente me conoce y sabe que si yo digo que no, pues no, no hay punto. Pero como que ese día yo dije, ok, en verdad, no cumplo eso yo todos los días. No pasa nada, estoy con mi novio, estoy con mis amigos que me quieren mucho, nadie me va a hacer daño, todos me van a cuidar, no pasa nada. Igual y pues cuando yo quiera parar, paro y ya está. Eso en mi cabeza sonaba súper lindo. Pero la realidad era otra. No, 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 no. Evidentemente, como se lo pueden imaginar, eso se descontroló. Pues tomé mucho. Bendita regla. Yo no había mencionado en verdad la cantidad de licor que me iba a tocar tomar. Yo solamente esperaba que alguien volviera a sacar un 7 para que cambiara la regla. Pero adivinen qué pasó. ¡Oh, 7! Dejemos la misma regla. ¡Ay, los amo, pero los odio mucho! Éramos chiquitos, no me juzguen. El alcohol era como, ¡oh, el alcohol! Eso ya no pasa. Como se podrán imaginar, en verdad tomé muchísimo más de lo que había tomado en toda mi vida. O sea, ese día yo no lo voy a olvidar nunca. Lo chistoso, pues chistoso, o sea, curioso más bien, es como que en verdad yo sabía que estaba mal, o sea, que estaba borracha, pero era una borracha completamente consciente de lo que estaba pasando. O sea, a mí jamás me olvidó lo que viví, no es como que me haya despertado el otro día, como que pasó ayer, no, 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 no. Yo todo el tiempo sabía que estaba borracha, que estaba hablando en letra pegada. Oiga, yo me acuerdo de un momento coger a Santi de la cara y decirle, amor, yo sé y soy consciente que estoy hablando rarísimo. Estoy hablando en letra pegada, pero créanme que trato de despegarla y no puedo. En mi cabeza yo le estaba diciendo eso a Santiago, pero sabía perfectamente que estaba sonando como, amor, yo sé que no me tengo la mente, pero no me lo puedo, o sea, no me lo puedo, no me lo puedo. Y Santiago como, ¿qué? ¡Ay, qué vergüenza! Yo empecé a sentirme muy mal, yo decía, ok, esta no soy yo, este no es mi cuerpo, no tengo control sobre lo que estoy haciendo, quiero hablar bien y no puedo hablar bien. Y les dije a mis amigos, ayúdenme, en verdad, no voy a tomar más, ayúdenme a quitarme esto. Y todos me decían como, Kika, vomita. Y todos, sí, o sea, los más expertos, ¿no? Oh, yo miras, tú vomitas, tú descansas, es como si no hubieras tomado nada, todo bien. Y yo, listo, yo puedo. Soy pingüis, me da mucha vergüenza estar contándome esto. Pues me he metido al baño con mi cómplice, que ustedes ya saben quién es, Santi. Me dieron, nunca lo voy a olvidar, me dieron un paquete de papas de pollo y un vaso de jugo de tomate. Me dijeron, métete eso y seguro que vomitas. Y yo, ok, yo puedo, no me quiero bañar los 18, quiero estar bien. ¡Al baño! Pues me he metido en el baño con mi querido cómplice, mi novio, lindo Santiago. Y él como, tranquila, amor, inténtalo. Y yo, amor, me siento muy mal, quiero estar bien. Oigan, les juro que lo intenté, o sea, lo intenté mucho. Yo hice de todo, me comí el paquete de papas, me tomé el jugo de tomate, trataba de... No, o sea, en verdad, les juro que intenté de todo. No, vomité, no, no, eso no salía. Dure metía en el baño como... Uy, no, les veo exagerar, yo creo que unos 40 minutos. Tratando y tratando y hágale y todos afuera como... ¡Eh, eh! Y yo allá en el baño, por favor, Kika, mamita, por favor, quiero estar bien. Quiero que mi cuerpo sea mío. Quiero controlarlo, quiero controlarme. Quiero poder hablar bien, quiero poder pararme. No me quiero sentir mareada, quiero estar bien. En verdad, yo con todas las puertas de mi corazón quería tratar de vomitar para sentirme mejor. Pero... Tanto que dije, ok, ya, me rindo, me rindo, no lo logré. Bebé, no puedo, en serio, no puedo. No quiero vomitar, no sale, no lo logro, no sé cómo es esto, no quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Nos paramos del baño y salimos y todos como... ¿Cómo te fue? ¿Puedes vomitar? Y yo, no, me voy para mi casa. Y todos como, sí, no, tu cumpleaños. Y yo, en verdad, no quiero estar así, o sea, no me siento bien, no estoy pasándola rico. Estoy, estoy, tengo, tengo, estoy enojada conmigo misma por estar de esta forma. No me siento bien, me quiero ir. Es un antidevino, pero como, ok, vámonos ya. Dejé a todos mis amigos en mi fiesta y yo me fui para mi casa. Enojada conmigo misma por haber tomado tanto, por no haber sabido en qué momento decir, ok, hasta aquí llego yo. En este momento voy a parar de tomar, no voy a tomar más y punto. Jamás en mi vida había tomado de esa forma, nunca. Antes si yo me tomaba, no sé, una cerveza era mucho. O salía con mis papás a un restaurante y me tomaba un cóctel y ya, es en verdad, eso era mucho. Yo ese día cumplía 18 años. Pónganle que yo cumplí, yo cumplí el 30 de enero. Esa fiesta había sido el 29 de enero para que a las 12 de la noche me dijera ¡Happy birthday to you! ¡It's your day! Entonces yo me fui a dormir y ese día, el día del guayabo intenso, era mi cumpleaños. Toda mi familia súper activa, súper enérgica. Hoy cumple Erika años, el poporro, party loca. La celebración, los tíos, los primos, los abuelos, los regalos, la música, mejor dicho. Y yo, me dio muerta. O sea, yo no quería saber de nada, ni de nadie. En verdad no podía tener dolor de cabeza. Me sentía mal, me sentía débil, me sentía enferma. No, mal, 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 horrible. Pónganle que yo me vine a mejorar como a las 5 de la tarde. O sea, todo el día. O sea, mis 30, mis 30. Mis 18 años al 30 de enero fueron para mí como... Quiero estar bien, soy una tonta. En mi vida me vuelvo a pasar esto, no vuelvo a tomar. Tal cual, como los borrachos, no vuelvo a tomar. Así, literal. Solo que en mi caso fue verdad. Oigan, pingüis, esa fue mi primera y mi última borrachera. Jamás en mi vida me volvió a pasar esto. Porque me llamo Erika Nieto Márquez. No. Me lo súper prohíbo. Y así fue. Esa vez yo tomé, me pasé, me enojé y aprendí. Aprendí cuál era mi límite. Aprendí en qué momento yo digo, ok, no voy a tomar más porque siento que me puede hacer daño. Bye. Yo no les voy a decir mentiras, no les voy a decir que nunca en mi vida me he vuelto a tomar. No, obviamente no. Yo salgo con mis amigos y me tomo un cóctel, me tomo una cerveza, me tomo una copa de vino. Soy feliz, me gusta. No tengo problemas con eso para nada. Con lo que tengo problemas, lo que me molesta, lo que me irrita, lo que me pica, lo que me choca, es que la gente no sepa parar. Si no sabes tomar, no tomes. Si no sabes parar, no empieces. Y si viene a insistirte como toma, toma, óyeme. Te dije que no y no voy a tomar y punto. Que tu palabra tenga fuerza para que la gente pueda respetar y sepa respetar el momento en que tú les dices no. No, quiero que sepas lo fastidioso, repugnante, cansón, molesto y repulsivo que es para mí, por ejemplo, salir con una persona que no sabe parar a la hora de tomar. Quiero que sepan, o sea, que en verdad queda muy claro que yo no les estoy dando, o sea, un ejemplo como para que tomen. No, en verdad no. O sea, por el contrario, es todo lo opuesto. O sea, independientemente de si tú tomas o no tomas, si tienes una religión que no te permite tomar o si por X o por Y tomas hasta la decisión de no hacerlo, no te estoy diciendo que lo hagas. No, no. Por el contrario, te estoy diciendo que si tú eres una persona de las que toma, aprende, por favor, a hacerlo con responsabilidad. Aprender a tomar, me refiero a saber parar, básicamente. Obviamente está ligado a muchas otras cosas, como por ejemplo, no mezcles licores porque eso te hace mucho daño. Si vas a tomar, por favor, siempre, siempre, siempre toma agüita. Lo que hace el licor es deshidratar tu cuerpo, por eso, digamos, que te afecta, por eso te emborrachas, por eso. Lo que pasa al día siguiente que tienes tanto guayabo, que te sientes tan inestable, es que estás deshidratado. No lastimes tu cuerpo. Yo personalmente, ericanito, considero que no está mal tomarse un cóctel o tomarse una copita de vino. En verdad, pues es rico y ya está. Hazlo si sabes hacerlo, si sabes parar, si no te vas a tomar toda la botella. Si no, mejor no lo hagas. En fin, pingüilinguis, lo que les quería contar era eso. Básicamente, mi primera y última borrachera me sirvió para aprender lo que hoy aprendí, lo que les estoy diciendo hoy. Sepan, por favor, parar. Y ya, pingüis, ustedes saben que en verdad la única intención de mi parte hacia este tipo de videos es como dejarles algo bueno. En verdad, espero que les haya aportado algo interesante. Que si tú eras de esas personas que tomaban descontroladamente, ojalá y este video te sirva un poquito para que aprendas a cambiar esa forma de tomar. Para que puedas empezar a disfrutar el licor y controlarlo como debe ser digno que el licor te controle a ti. No, no, esa no es la intención, nunca. No lo permitas. Los amo muchísimo, pingüis. En verdad, les mando un besito. Quiero recordarles así, rapidito, que estamos nominados. Ya no queda nada. En verdad, esto es en cuestión de días. Estamos nominados a los Kids' Series Awards con León Vía 2017 en la categoría youtuber favorita. Si te gusta mi contenido, si te gusta lo que hago, si quieres apoyarme, en verdad, para mí sería supremamente beneficioso y te lo agradecería muchísimo. Lo puedes hacer por medio de la página web, dando clic en votar, 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 votar. O por medio de Twitter, tuiteando con los dos hashtags. Estos dos hashtags. Si los incluyes en el mismo tweet, cuenta como voto. Si retuiteas un tweet que tenga estos dos tweets, también cuenta como voto. Ahora sí, no les moleste más. Me despido. Les mando un besito de tarde y nos vemos en el siguiente video. Ya no eres mi ídola, te odio.